¡Vamos a jugar! ¡Una hija de cadera, de cadera! ¡Vos piernas de cadera, de cadera! ¡Una espina de cadera, de cadera! ¡Joder, bien es toda buena! ¡Sola! ¡Sobre! 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 ¡Una hija de cadera, de cadera! ¡Dos libras de cadera, de cadera! ¡Tres libras de cadera, de cadera! ¡Una hija de forma, por eso te ves buena! ¡Es rico por las hojas que te lleves bien buena! ¡Sedima un día porque te lleves bien buena! ¡Bien, bien buena te lleves bien buena! ¡Oh, Ignacio! ¡Y eso porque te olvides todo! ¡D moderation! ¡Cómo se dice! ¡Bailar de vuelta! ¡Si bien! ¡Suscríbete al canal!